Bueno, seguimos con los forrados de la niña Mauda, ahí está, no le llega a lo de la niña Mauda, niña Mauda, todavía no quieres niña Mauda, suena a billetuda, yo no tengo billetes, solo ni a Irma, me dicen, bueno, algunos, otros me dicen Irmita, otros Irma, ahí que ya estoy acostumbrada a todo, la gente adulta le dice niña Irma, y los niños me dicen Irma, ven al revés las cosas, porque yo les doy mucha confianza a los niños, por eso no me respetan. Y hoy que ven a la Jimena, no hayan ni cómo decirme, ya voy a acostumbrar, pero cuando me ven a mí, ya empiezan Jimena, Jimena, y cuando me ven Irma, 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 todos confundidos los tenemos a los pobres bichitos. Estoy comiendo limón. Los enrollados de repollo, miren gente, con quesillo. Si ustedes gustan, lo pueden hacer con carne molida o pollo deshilachado y verduras. A mí me gusta hacer la carne molida con verduras o el pollo deshilachado con verduras. Y hacer los rellenos, igual como hacer los pasteles de verduras. Quedan deliciosos. Miren yo, el huevo está tan bonito y cuando ya le doy vuelta ya me queda raro. No, hombre, está así raro el huevo, rápido. Miren, para que den cuenta que no me entira, ¿eh? Lo va a hacer agua. El choy aquí. No se vuelve a arreglar. Acá va a ser. Se van a tomar. Poco. Sí, esta va a ser. O ya, para que sobre para mañana. Para toda la semana. Vale que los hijos no son como otros, que no hay, que no quiero. Más la Paola. Ah, más la Paola, ¿verdad, Paolita? Más quiero, mami. ¿Vos cuánto te vas a comer? Dos. Uno de qué vas a querer? Uno de chile, uno de whisky, uno de papa y uno de pacaya. ¿Cuál vas a comer, mami? De whisky. De whisky. De whisky. De whisky. Aquella de todos. ¿Y vos? Whisky, papa y chile. De los. Ah, no te gusta la pacaya. Muy amarga. Muy amarga. De tres va a comer, entonces. Whisky, papa y ¿y qué? Y chile. Y chile, dice. De cuatro, aquí está el chile. No, pues ahí con razón la Mauda prepara bastante. Hombre, aquí vamos a comer, a compartir. Para toda la familia, gente. Ah. Miren. Miren, yo lo que ando comiendo, pues, puro limón con sal. Vamos a ver, aquí le vamos a juntar el fuego. Solo es humo. Que solo es humo. ¿Cómo, tío? ¿Cómo, tío? Vamos. a mi me pasa la de la mausa que cuando lo he hecho a mi me destripa no me quedan bien forraditos a mi le quedan bien forraditos a mi le quedan bien forraditos a mi le quedan bien forraditos no le va alcanza huyendo va la norma lo que pasa es que ustedes no se quieren hacer chimbolo por eso no van al río como dicen que voy a ir que se baña este día se hace chimbolo y que ya por eso no se quieren ir a bañar yo por el mañana me voy a bañar esto es la realidad de nosotros un trapito húmedo di que se anda flechando va a ser chimbolo se hace sirena a tío samuel escama le han salido a tío samuel escama le han salido porque ahí le pusieron no le va a alcanzar el huevo niña para eso tiene que ocupar 10 huevos mínimo no va a alcanzar y a la mauta le gusta el tronco cuando no saben a llamar sale la mitad de agua y que ya lo voy a docearlo separe pero eso y ustedes que preparan en casa borrado de pacaya de pescado o de que los que están en USA me imagino que ni siquiera se acuerdan de la semana santa si porque la verdad dice que pero ni cuenta se daba verdad y allá muchos muchos que están en otros países ni cuenta se dan de la semana santa algo que solo aquí en el salvador es tradición la semana santa o no sé si en todos los países se celebra la semana santa pero en otros países como Estados Unidos ni siquiera se acuerdan que es semana santa no saben que es eso quizás se les olvida por el trabajo y todo pero las que sí están se encuentran en la casa me imagino que están preparando las torrejas el pan de torta las conservas de jocote que mandan a pedir al salvador y los forrados de pacaya de papa de chile de repollo de todo lo que usted quiera forrar eso es lo que se come hoy estos tres días jueves viernes jueves jueves y viernes de damas jueves y viernes santos son los que se la tradición aquí en el salvador que no se come pollo algunos sí matan pollo y comen pero los otros se respeta el día y pues el sábado de gloria todos a disfrutar la playa si va a la playa y si toma no maneje si va a la playa disfrute con su familia y cuide sus niños que no se les metan a lo hondo igual si van a las cosas las cosas son traicioneras para los que no pueden nadar así que ven que estamos en semana santa dicen el dicho es de que hay que tener andar con cuidado para que los que se van a ir a bañar mañana a que disfruten el sábado de gloria sus vacaciones y para que el lunes ya van con todo a trabajar bueno aquí en el salvador los lunes ya todos van entrando al trabajo martes empiezan las clases y empiezan los trabajos de nuevo pero jueves y viernes lo tienen libre y el sábado de gloria hasta los bancos están cerrados vamos abren hasta lunes o martes hasta martes martes de pascua como que le llaman así que ese día es el día que se ocupa para para trabajar y mientras que el sábado de gloria unos van a la playa otros a los ríos nosotros aquí pues no sabemos a dónde puede ser que vayamos al río porque las playas se encuentran llenísimas no hay espacio no hay espacio donde poner pero ni una así así nos pasó el año pasado así que el otro hoy no creo que vayamos a la playa por lo que se llena mucho y entonces nosotros tal vez vamos a la playa hasta después de la semana santa aquí cerca están bonitas cosas para ir a disfrutar hacer comida y todo así que felices vacaciones a todos los que nos ven saludos espero les haya gustado los forrados de pacaya los forrados de whisky de repollo y para si quieren que vean disfrutarlos vengan para comer son bienvenidos para el próximo año están invitados aquí para que vengan a hacer con nosotros los forrados de pacaya y de pescado yo como no hice este año los invito para el otro año el otro año voy a estar haciendo forrados de todo así que el que quiera venir a disfrutar con nosotros están bienvenidos sean de donde quiera que quieran visitarnos aquí estamos para servir solo nos vamos a la playa tras los pescados y ahí los tenemos listos a unas grandes macarelas que venden bien ricas bien carnudas y me voy a comer uno de esos porque no me voy a quedar con la carne así que nos vemos en un próximo video bye felices vacaciones disfrutenlo este tenga cuidado si toma no maneje bye bye bye